Y también destacar y agradecer la fluida comunicación que hemos tenido, que nos ha permitido trabajar los proyectos que han enviado el Poder Judicial a la Cámara de manera ágil, con seriedad, respondiendo a cada una de las inquietudes que las diputadas o diputadas planteaban con las distintas leyes. Decíamos recién que hay cuestiones que las hemos podido resolver en los tiempos esperados. Nos queda para el 2022 los tres códigos. Este año que concluyó mandaron seis normas el Poder Judicial, tres leyes salieron, quedaron los tres códigos que se están trabajando en las comisiones, que por su complejidad y la cantidad de artículos requieren de mayor trabajo en las comisiones, pero que el compromiso es que en los próximos meses estos tres códigos queden finalmente sancionados. Pero más allá de la tarea que es cotidiana, que es abultada y que genera una fuerte relación, creo que el gesto del Presidente y las demás autoridades de la Corte, Fiscal de Estado, Defensor Oficial, de haber recibido a las autoridades de la Cámara, habernos invitado a participar de esta reunión, es un gesto que una vez más pone a San Juan en la cima de la consideración institucional. Cuando nosotros vemos en otras jurisdicciones las fricciones o los problemas que hay entre los distintos poderes, digamos, creo que es un claro ejemplo de la calidad ciudadana con la que vivimos los acuaninos. Doctor, aprovecho la oportunidad para consultarle sobre otro tema, si me lo permite. Yo me diría de opinión, ¿le merece el tema del camino, del proyecto que se ha hecho? La comunicación que ha ingresado, digamos, es una expresión de deseo. Veremos cuál es el tema o cómo se avanza el tema. Yo particularmente no creo que creando más estructuras se solucione el problema, no vamos a hacer llover ni nevar por crear en este momento una jurisdicción. Además, me parece que sí es bueno la mesa del agua, esta mesa que es un pequeño pueblo San Juan, pero se refiere al tema del agua, donde todos los sectores van a hacer rápidamente sus aportes, donde se van a clasificar las medidas en urgentes, de mediano plazo y de largo plazo, digamos, y que esto va a ser la respuesta que va a tener en esta coyuntura. Que sepamos que es coyuntural, porque San Juan viene pensando, no este gobierno, San Juan viene pensando en el tema hídrico desde décadas. De hecho, tenemos cuatro diques que tienen que ver con la previsión que se ha tomado durante muchos años en San Juan con el tema hídrico. El acueducto del Gran Tulum también ha atravesado a más de una gestión y que en términos de agua no estamos improvisando. San Juan ha tenido una trayectoria de preocuparse por el tema del agua a lo largo de su historia en los distintos gobiernos y obviamente esta situación que ha dejado a Río Paraná con muchos problemas es la misma que tiene San Juan, que tiene el Cuyo, que tiene el Sur o que tiene el Norte con el agua. A lo cual hay que aportar medidas, ideas concretas que ayuden a resolver el problema. ¿Será este un oportunismo político, cree usted? Yo no voy a hacer una evaluación de ese tipo, pero creo que sí lo que hace falta...